pues lo que estuvo más sonado esta semana y ya hasta eso 2, 3, porque ya se está dejando también un poco el tema de lado, pues es el caso de Justop con Ainara, ¿no? porque ya salió Justop de la cárcel, ya por fin salió y pues salió bajo ciertas bajo ciertos puntos, ¿no? bajo ciertas ciertas cosas, ciertos requerimientos, más bien diría así diría, y entre ellos está no expresarse de forma denigrante de nadie, o sea que Just ya no va a poder hacer los videos que hacía de antes de, es que son tal por cual, y tiene cara de esto y está todo estúpido y cosas así, o sea digo ya saben cómo son los videos de Just, ¿no? o cómo eran los videos de Just más bien, entonces ya no va a poder hacer ese tipo de videos y ya valió gorro, digo ahí va a ser para empezar y ahí ya empieza el cambio radical en el contenido de Just, ya la neta no sé a qué se vaya a dedicar, si hacer como que no sé, vlogs o qué tipo de contenido, pero pues el contenido de Just era eso, ¿no? o sea, la neta denigrar gente, porque si se pasaba de lanza la morra, les digo era como que andarlos pendejeando, entonces pues ya no va a poder hacer eso, después otorgar diversos bienes materiales ahora, ¿cuáles son estos diversos bienes materiales? dentro de ellos está, y se los tiene que otorgar Ainara, un departamento de más de 2 millones de pesos y un auto se dan usado aquí la neta digo no sé qué tranza, porque el departamento ¿no? digo ahorita voy a hablar más adelante de eso pero bueno, está eso, después un pago de dinero por reparación del daño, que son 118 mil pesos en efectivo, y también tendrá que donar 5% de sus ingresos a asociaciones, y publicar un video mensual compartiendo sus cursos sobre tema de víctimas, que va a tener que ir a unos cursos, y tener ayuda psicológica y todo este rollo, y va a tener que hacer un video sobre su progreso, no sé si esto lo tendrá que subir a su canal de YouTube, o entregárselo a un juez o qué onda, pero bueno, va a tener que hacer eso también, y no volver a contactar a Ainara, y también una disculpa pública, ¿no? la cual ya publicó en su canal de YouTube, y la neta miren, no sé, yo no creo que haya cambiado Joss y si cambió, pues ya ni modo, o sea, bueno más bien, si no cambió, ya ni modo porque pues ya, ahí quedó la morra, ¿no? o sea vean la disculpa, y la neta sí se ve bien robótica, o sea no se tomó ni tantito como para poderse la memorizar un trocito, ¿no? o sea, tal cual, así está como que leída, como de Ainara, te pido perdón, porque ta 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 yo di por hecho varias situaciones, y así pero así lo está leyendo muy equis, ¿no? o sea, ni siquiera fue como de, me aprendo este trocito nada más, y me apoyo aquí nada más leve para ciertos puntos, ¿no? o sea, está tal cual leída de la computadora, ¿no? del PDF que está escrito, entonces pues no se siente auténtica la pues la disculpa, ¿no? o sea, al fin y al cuentas la morra yo creo que sí está bastante enojada, ¿no? esta Joss, y pues sí, o sea yo siento, y la neta es que ambas partes estuvieron mal en este caso yo lo creo de esta forma, les digo para empezar, cuando toqué la primera vez este tema yo lo primero que les pregunté es, ¿dónde estaban los papás de esta morra, ¿no? o sea, la neta, ¿por qué la dejaron ir a esta fiesta? porque si te, tú sabes que le hicieron algo a tu hija ¿por qué no vas y los denuncias luego, luego, no? o sea ¿qué tranza con los papás? ¿dónde están estos cuates? ¿por qué no están revisando lo que están haciendo sus hijos, no? y eso fue lo que yo más les dije entonces eso es una cosa, después y más o menos es un poquito comprensible porque muchos se le fueron encima de esta morra de, es que está pidiendo mucho, ¿no? o sea, por ejemplo, el coche la reparación de daños y el departamento de dos millones de pesos, dices, ¡ay! y, o sea, la neta, sí le debió de doler a la Joss y, este y dices, bueno, ¿para qué el departamento, no? pero dices, bueno, la neta, también o sea, la el hate que le generó esta Joss a esta morra Inara pues sí fue bastante masivo, ¿no? o sea, no se compara a una un hate, pues, que son unos cuantos comentarios a que una morra con, ahorita no sé cuántos suscriptores tiene Joss pero, pues, que se le cayeron a esta morra, ¿no? encima, y también mucha gente pues, por ejemplo, no veía bien que esta morra cobrara las entrevistas, pero dices, bueno de lo perdido, lo recuperado, ¿no? digo, también, si me van a estar conociendo por esto por culpa de esta morra pues, aunque sea, voy a recuperar un poquito, ¿no? digo, o sea, para, pues, apoyarme en, no sé, en el asunto legal, ¿no? que estaban viendo ahí también con el abogado pues, podré aplicar dentro de eso entonces, pues, no lo hago tan mal, ¿no? hasta eso, pero pero mucha gente se le fue encima, ¿no? de por qué tanto, y por qué tiene que pagar y por qué y así y también que, por ejemplo hasta cierto punto, yo creo que también y siento que si explotó un poquito este tema esta chava y nada de pues, como que las luces estuvieran como que pegándole, ¿no? como que el tema de buscar fama se podrá decir porque, pues, sí, también si recuerdan en su tiempo antes de que Joss estuviera en la cárcel esta chava se subía a TikTok como de yo soy la chava a la que esta Joss humilló, ¿no? o difamó o estuvo ahí diciéndole cosas en sus videos, ¿no? y como que haciéndolo mucho como que pues, sí, no, o sea de que si realmente te afectara y digo, tomándolo como una persona un poco más madura pues, no lo saques, ¿no? o sea, no estés como que subiendo ese tipo de videos como que es un poquito necesario mejor manténlo, pues por por abajo, ¿no? o sea sin estarlo mencionando tanto tomas acciones legales pues toma acción legal pero pues no estarlo como que ahí gritando los cuatro vientos, ¿no? como de hey, te voy a demandar o te voy a amenazar o como le estuvo diciendo a Joss no, te voy a demandar y que esta morra le dijo pues a ver, no, no tienes, ¿no? casi casi la retó y al final le cuentas pues sí la demandó y si terminó en la cárcel la morra entonces pues yo sé yo siento que sí también estuvo un poquito esa parte involucrada como que el querer como que los cinco minutos de fama de cierta forma pero pues no sé no sé si Joss haya cambiado la neta, no creo les digo va a estar bien cañón la morra porque ya quién sabe qué contenido vaya a ser porque les digo su contenido era denigrar gente o sea, la neta sí se expresaba muy mal plan de las personas o sea, una cosa es dar tu opinión y otra cosa es de que repito, nada más hacer el video para humillar a la persona y eso es lo que no está bien o sea es lo mismo que les decía en los videos de TikTok critica la acción ¿no? o lo que dijo pero no critiques a la persona y esta morra se iba directo con la persona independientemente y daba por hecho cosas que nada que ver entonces eso también genera un problema bastante grande pero pues ahora a ver cómo le va la neta digo, yo no creo que haya cambiado en la cárcel la neta yo siento que en ese tiempo yo creo que sí estuvo en shock como que todo ese rato porque ven que sacaban las cartas que escribía y algunas ni siquiera tenían coherencia y estaban como que medio raronas y ya después este ya ahorita ya que salió siento que ya le cayó el 20 y ya está enojada otra vez ¿no? o sea, como que se ve en la en la ay, ¿cómo se llama? en la disculpa o sea, se ve que está enojada la morra de hecho hay un comentario que dice a ver pero ahora léelo sin odio y la neta pues obviamente sí está enojada ¿no? y pues sí obviamente digo después de todo lo que pasó pues también estaría enojado cualquiera ¿no? pero dice también morra o sea, fíjate tú solita fuiste la que te metió en el bote ¿no? o sea, nadie te mandó hablar de esta morra o sea, no porque te hayan mandado las imágenes o lo que sea pues tienes que hablar a fuerza de ¿no? o sea, no a fuerza tienes que tocar el tema y ella solita fue quien se dio en la torre diciendo yo tengo los videos me los mandaron y aquí los tengo y ven que la habían acusado por esto ¿no? por este delito de pornografía infantil y ya después fue cuando cambiaron de categoría el ¿cómo se llama? el el crimen porque estaba Joss lo reclasificaron creo y terminó siendo que discriminación ¿no? o sea, ya no fue pornografía infantil por el acuerdo que llegaron con esta Inara pero pues aún así Joss se dio solita en la torre y y pues sí yo creo que ya esperamos que ya termine como que ese rollo digo, la neta va a ser algo que pues que nunca se le va a pasar porque pues imagínate o sea va a estar dando un 5% de sus ingresos a las asociaciones y va a estar digo, no sé cuánto tiempo vaya a ser esto del video mensual pero pues va a ser algo que sí marcó su vida ¿no? o sea que les repito ya no va a ser como era antes ya no va a poder expresarse de la misma forma como de la en la que se expresaba del resto de las personas y pues sí yo creo que sí fue algo que marcó bastante a Joss y que pues ya va a ser como con parteaguas digo, esperemos que sí haya como que recapacitado un poquito en la cárcel y no nada más ha entrado como con más rencor o o con más odio digo, ahí veremos cómo va evolucionando el canal de Joss pero pues sucedió esto ¿no? les digo, ya como que sí fue un poco de noticia y más que nada también estuvo bien chistoso los memes porque hay unos que preguntaban deja tú por qué salió Joss ¿no? yo quiero ver por qué este por qué esta morra por qué qué marca de tinte usa ¿no? porque no se le deslavó porque le crecieron un buen sus raíces a Joss ¿no? pero ves el tinte porque entró con un tinte de color morado y salió y todavía seguía color morado su cabello y dices no manches la neta si está muy chido a menos que no saben se haya bañado casi en la cárcel pero no se deslavó su tinte la neta tiene que estar muy bueno todos queremos saber qué marca es ese tinte en especial yo ¿no? ahí si alguien sabe qué marca de tinte esos hay Joss pues ahí pónganmelo en los comentarios pero pero sí es eso y les digo también del lado de que decían es que si esta morra se hubiera querido pues realmente justicia así nada más de que ya déjala en la cárcel pues no se llega a ningún acuerdo y te quedas en la cárcel ¿no? pero pues yo no sé también qué harían todos en la situación de ella ¿no? digo imagínate te cayó un bullying oye razón y que fue una persona así random nada más pues la neta yo creo que sí le sacarías aunque sea un poco de provecho ¿no? o sea porque dices si está en la cárcel pero no te no te rezarse el daño al final de cuentas ¿no? o sea la humillación ya está o sea la quemada pública ya está la gente ya te llamó de mil informas pero y esta morra está en la cárcel ¿no? dice si está en la cárcel pero pues ¿a qué costo? ¿no? o sea después de un tiempo se acostumbran al final de cuentas hay gente que se acostumbra estar en la cárcel es como de eh pues ya da lo mismo ya llevo tantos años aquí pues ya nada más espero que salga y eh ya me da igual y en este caso pues aquí sí se puede decir que sí le dio pues en ambos lados ¿no? o sea la metió a la cárcel y aparte pues le sacó provecho pues monetariamente ¿no? entonces pues yo creo que aunque sea de lo perdido lo recuperado ¿no? la neta yo creo que al menos si era este lado o sea más que nada hay que ponernos un poquito más de lado de esta morra ¿no? en los zapatos y ver como de las perspectivas o sea neta repite imagínate que tienes a tu hermana y de repente llega una morra de internet y se vendió por esto y dejó que le hicieran tal cosa y así o sea la neta obviamente si te enojarías ¿no? entonces más que nada es como que ponerse un poquito más de lado y entender también con qué afán hizo el video Joss ¿no? como de jeje yo soy muy inteligente y yo puedo pendejear gente y la neta hubo un tiempo donde yo creo que Joss sí se sintió intocable ¿no? pero pues ya como que si llegó esta morra como que a ponerle como que un hasta aquí